Bueno, no todas las funciones crecen igual cuando x tiende a infinito. Hay funciones que crecen más rápido y funciones que crecen más lento, ¿vale? Por ejemplo, las funciones exponenciales crecen más rápido que las polinómicas. Estas crecen más rápido que las que tienen raíz y estas crecen más rápido que las que tienen logaritmos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues si hacemos una tabla con el 10, nada más, con el 1. 2 elevado a 1, 2, 1. Vamos a poner que esta fuera x cuadrado, raíz cuadrada de x y logaritmo en base 10 de x. Para 1, hay que tener puesto 2 elevado a x, o mejor, n elevado a x. Si yo pongo un 1 en 2 elevado a x, me da 2. 1 al cuadrado, 1. Raíz de 1, 1. Y logaritmo en base 10 de 1, 0. 0. Fíjate que aquí ya se ve que estas son más grandes. Pero ahora si sustituyo un 10, tú fíjate. 2 elevado a 10 es 1024. 10 al cuadrado es 100. ¿Veis como esta crece más rápido? Raíz de 10 es 3,16. Y logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Veis cuál crece más rápido de todas? Vale. Pues, si yo tengo que operar con distintas funciones de infinito, tengo que tener en cuenta el grado de cada una. Por ejemplo, si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a x menos x cuadrado, cuento con que esta función tiene un grado mayor que el polinomio. Por tanto, crece más rápido. Y esto es infinito. ¿Qué? Si, por ejemplo, fíjate a x al cuadrado menos 2 elevado a x. ¿Cómo? Al revés. Pues sería menos infinito. Es igual que cuando tú tienes un polinomio x cubo menos 2x cuadrado, el que tiene menor grado es como si no estuviera. No influye. Pues aquí este es como si no estuviera. Es que aquí, de estas dos, tienes que ver cuál es mayor. Esta. Pues esta es como si no estuviera. Y aquí esta es como si no estuviera. Cuando están sumando y restando es fácil. Pero ¿qué pasa cuando están multiplicando y dividiendo? ¡Chan, chan! Vamos a poner, vamos a llamar las funciones f y g. ¿Vale? Pues. Si f es de mayor grado que g, tiende a infinito. Y si f es de menor grado que g, tiende a cero. Y si son del mismo grado, eso ya se ve en cada caso. ¿Vale? Me explico. Si yo tengo. Límite. Cuando x tiende a infinito. De. 2 elevado a x partido de x cuadrado. Como el grado de esta es mayor que el grado de esta. Esta crece mucho más rápido que esta. Esto tiende a infinito. Sin embargo. Si tengo x cuadrado partido de 2 elevado a x, esto tiende a cero. Ejemplo. Con el 1. Si x vale 1, me queda. 2 partido 1, que es 2. Vale. Si x vale 10, ya me da. 1024 partido 100, que es 1, digo... 10, algo. 2, 10. Y si pongo 100, crece más. Y si pongo 1000, crece más. Ahora, si es al revés, me queda 1 medio, que es 0,5. 100 partido 1024. 0,1. ¿Ves cómo se va acercando al cero? Porque la de abajo crece más rápido que la de arriba. Y cuando crece más rápido la de arriba, se acerca a infinito. Bueno, esa es una parte.